Alteraciones de la serie blanca Cuando interpretamos glóbulos blancos, mi primer problema es que tengo varias palabritas. De ellas, leucocitos y neutrófilos. La palabra más importante son los neutrófilos. Los neutrófilos resultan de la suma de segmentados y bastones. Es a través de los neutrófilos que yo debo armar un pronóstico y debo llegar a un diagnóstico. No a través de los leucocitos. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver después. No interesan cuando nosotros terminamos pregrado, traemos esta forma de evaluar causas de monocitosis, causas de monocitopenia, causas de osinofilia, causas de osinopenia, linfocitosis, linfopenia. Eso no interesa. Siempre se hace solamente a través de los neutrófilos, específicamente en neutropenias. Para entender esto, me refiero, me voy hasta esta de aquí. Hay tres neutropenias, leve, moderada o severa. Severa cuando el recuento es menos de 500 neutrófilos, moderada de 500 a 1000 y leve de 1000 a 1500. No hay que recordarlas las tres, solo hay que recordarla la última, neutropenia severa. ¿Por qué? Un paciente que tiene neutropenia severa, independientemente de la etiología, el 24% de ellos se va a morir por día. Es decir, un paciente con neutropenia severa es una carrera contra el tiempo porque en tres días, muy probablemente haya muerto, salvo que yo sea capaz de llegar a un diagnóstico y ofrecerle alguna medida terapéutica. Es decir, neutropenia establece el pronóstico del paciente. Dos, las causas, la etiología de las neutropenias severas son menos abundantes que el resto de las otras alteraciones de los glóbulos blancos. Acá coloco dos pacientes, uno tiene los dos, en uno tengo leucocitos normales, 10.000, y en otro tengo leucocitos bajos, 3.000, leucopenia. Su diferencial es esta de aquí. El que tiene 10.000 tiene 2% de neutrófilos y 98% de linfos y el que tiene 3.000 es al revés. El recuento absoluto de neutrófilos en el paciente de 10.000, 2% de 10.000, 1% equivale a 100, 2% es 200. Tiene neutrófilos 200. Este paciente está en riesgo de morir. Este paciente es mi prioridad. A pesar que tiene los leucocitos normales, tiene neutropenia severa. En cambio, este otro, su recuento absoluto de neutrófilos es 2.700. Este paciente, a pesar de la leucopenia, no tiene neutropenia severa. No puedo decir que esté en peligro y tampoco voy a llegar a un diagnóstico. Es más, si a estos dos pacientes hubieran tenido fiebre, acá escribió fiebre y fiebre, y cada uno de ellos tiene este hemograma. Mi enfoque diagnóstico en el primero es googlear, buscar a través de la neutropenia severa y no enfocarlo como fiebre. En cambio, en el segundo, mi enfoque diagnóstico es a través del síndrome febril y no a través de la leucopenia. Esa es la forma en que se le recomienda. Este es un resumen de la lista de neutropenias. Parece larga, pero la lista de las otras causas, por ejemplo, si lo enfoco por leucopenias, son mucho más largas. Dos palabras sobre reacción leucemoide. En 1903, una doctora canadiense, en esa época no se sabía muy bien lo que era una leucemia, encontró que las leucemias, algunas de ellas asociaban a leucocitos altos. Como no había una forma de diferenciarlas en ese momento, dijo, voy a decir el término de reacción leucemoide para decir que tal vez estos leucocitos altos sean una leucemia, para expresar mi duda que de repente lo es. Y estableció como punto de corte, porque le dio la gana 20.000 leucocitos. Dos años después, dos gringos dijeron, no, nuestro punto de corte va a ser, porque les dio la gana, porque eran muy famosos, 30.000. Y en la década del 70, una revisión de un gringo crucioso dijo, no, reacción leucemoide, mi punto de corte va a ser este, 50.000. Reacción leucemoide no se recomienda su uso como término, porque invita al error. Primero, porque no se estableció un punto de corte único, y el que se estableció fue básicamente porque les dio la gana, no porque hubiera un sustento. Dos, en lugar de decir reacción leucemoide, lo que se debe hablar es más o menos sencillo. Yo tengo leucocitosis, no importa la magnitud de la leucocitosis, 15.000, un millón de leucocitos, tengo leucocitosis. Si esta leucocitosis se acompaña de blastos, digo que es leucemia. Y si la leucocitosis no tiene blastos, digo que es solo una leucocitosis reactiva. El término correcto ahora es que se debe hablar, o es leucemia o es leucocitosis reactiva, pero se debe evitar esto de la reacción leucemoide. Sin embargo, sí se sigue usando y como van a ver, si ha sido motivo de preguntas. De hecho, en la década del 80 decían, hay dos formas de reacción leucemoide, a predominio de linfocitos y a predominio de neutrófilos. La reacción propia de los linfocitos, inclusive en algún momento decían a predominio de monos, también lo sacaron con esa. Los linfocitos rara vez sirven para el diagnóstico de algo. Es más, suelen servir más como confusores que como ayuda. En el Perú, y al igual que en Latinoamérica, se siguen usando términos que invitan al error, que son linfocitos atípicos y linfocitos activos o reactivos. Los linfocitos atípicos invitan al error, porque nosotros como médicos estamos programados para pensar. Papi Nicolau con células atípicas, ah, este es un cáncer de cervix. Biopsia de estómago con células atípicas, esto es un cáncer de estómago. En el caso del hemograma, la presencia de linfocitos atípicos no quiere decir que haya cáncer. Linfos atípicos son linfocitos B normales que se preparan para producir anticuerpos y reactivos o activados son linfocitos B que ya están produciendo anticuerpos y pueden producir anticuerpos por cáncer, por infecciones, por enfermedades autoinmunes, estados fisiológicos, por fármacos, por miles de causas y por eso no se considera que sean sugerentes de nada. Son solo confusores. Si el hemograma sale 100% de linfocitos atípicos, no significa que sea cáncer, no significan nada. Se puede observar una reacción leucemoide neutrofílica en infestación parasitaria, me daba reacciones neutrofílicas, reacciones leucemoides eosinofílicas. La mononucleosis me daba las reacciones leucemoides monocíticas. Las neoplasias gástricas me dan reacciones leucemoides linfocíticas. Y la TBC pulmonar también reacción leucemoide linfocítica. La B, la C y la E me daban reacciones leucemoides linfocíticas en la terminología de los años 80. Solamente la D, la hemorragia aguda, me daba reacción leucemoide neutrofílica. En la hemorragia se considera desviación derecha al aumento del porcentaje de neutrófilos segmentados, porque los neutrófilos bastones se habla de desviación izquierda. ¿Cuál de las siguientes células son fagocíticas primarias en sangre periférica? Ahí lo que aburre, lo que confunde es el que me pongan fagocíticas primarias, fagocíticas secundarias. Sí existe esa clasificación, pero para efectos prácticos borro la palabra primaria y solo leo cuáles células fagocitan en la sangre periférica. De estas son los neutrófilos. Recuerden que los macrófagos no existen en sangre periférica, los macrófagos son elementos tisulares. Y los monocitos no fagocitan en sangre periférica, sino que los monocitos se convierten en macrófagos cuando los monocitos viajan a un tejido y se tornan impermanentes. Pero ellos, como monocitos, cuando están viajando, no comen nada. Los únicos que comen en sangre periférica son los neutrófilos. ¿Qué elementos, formes de la sangre, leucocitos son más abundantes por microlitro en los adultos? Al hablar de leucemias agudas suele ser un poco, bastante árido el tema. Así es que primero suelo hacer la explicación para que nos entendamos cómo es más o menos la diferencia de leucemias agudas contra crónicas. Imagínense que este edificio es hueso, que esta aula es un nicho hematopoyético. Sus asientos vendrían a ser fibroblastos, ustedes tejido hematopoyético, yo un macrófago. Y nuestro objetivo es hacer una clase, nuestro objetivo es producir sangre. Imaginan ahora que ha terminado un partido de fútbol y que hay mil barristas de la Alianza y mil barristas de la U, pero de los peores, de las barras más salvajes. Esas dos mil salvajes han subido y están en las puertas de aquí por entrar a la clase. Van a entrar al nicho y obviamente no nos van a respetar. Nos van a matar, nos asaltarán, nos golpearán, pero no vamos a producir sangre, no vamos a hacer clases. Esa es la idea, la forma de pensar de un blasto, de una leucemia aguda, sea linfoide, sea mieloide. Es una neoplasia, es un blasto que busca matar, por varias razones, no por mala gente. Veo un glóbulo rojo y lo tiene que matar, veo una plaqueta, veo un neutrófilo y los tiene que matar. Si yo tuviera cáncer de estómago y me da la leucemia aguda, mieloide o linfoide, los blastos de la leucemia matan al cáncer de estómago. Es una neoplasia que no convive con otras neoplasias. Si yo tuviera lupus y me da la leucemia aguda, linfoide o mieloide, me cura del lupus. Es una neoplasia que no coexiste con otras enfermedades. Si pudiera, me curaría la diabetes. Esa es la forma en que debemos ver a una leucemia aguda. Su objetivo es matar. Tanto que mata, que al final, en el ejemplo, invadió este salón, nos mató a todos y estas dos mil salvajes empiezan y siguen proliferando. Cuando ya no hay nadie a quien matar, se empiezan a matar entre ellos. De manera que no es infrecuente que una leucemia aguda al inicio venga con leucocitos normales, luego altos y en la fase final de su historia de la enfermedad, haya pancitopenia cuando ya esté por morir. Ahora las leucemias crónicas. En el mismo ejemplo, solamente cambio los barristas. Por barristas y un equipo de fútbol de la San Martín. Suelen ser niños de odontología cachimbitos de 16 años. Imagínense que han venido aquí 2.000 cachimbos de odontología. Van a entrar al nicho, pero no nos van a golpear, matar o asaltar. Lo que van a hacer es ocupar los asientos vacíos, van a hacer bulla, van a interrumpirnos. Pero malo que bueno, vamos a hacer clase. No es una clase ideal, no es una sangre ideal, pero se va a producir sangre. Y lo que hacen es remedar. Se sientan al lado de un glóbulo rojo y tratan de saber las funciones de un glóbulo rojo, de una plaqueta o de un neutrófilo. Si yo tuviera cáncer in situ de mama y me da leucemia crónica, sea linfoide, sea mieloide, lo potencian y hacen que se vuelva un cáncer en toda ley, lo más avanzado posible. Si yo tengo diabetes y me da leucemia crónica, inestabilizan, la empeoran, la tornan de difícil manejo a la diabetes. Es una neoplasia que le gusta coexistir con otras neoplasias y que le gusta coexistir con otras enfermedades. Nunca se matan entre ellos. A diferencia de las leucemias agudas, en la leucemia crónica, los leucocitos suben y suben y suben y nunca van a parar de subir. Esa es la noción que deben traer al momento de evaluar una leucemia aguda y una leucemia crónica. La leucemia aguda mata, la leucemia crónica remeda. Bajo esta premisa, en las leucemias agudas, mieloides, lo que se sucede es una célula madre leucémica que ingresa a la médula ósea y solamente prolifera y prolifera para producir blastos. Estos blastos matan las células normales que hay en la médula ósea y solamente salen a la sangre periférica en el hemograma blastos. Palabra clave son blastos. En el hemograma, recalco, la palabra clave son blastos. Puede ir desde 1 hasta 100%, pero el asunto es que hay blastos. Ahora, en la leucemia aguda, como su objetivo de los blastos es matar, usualmente la anemia es severa, menos de 6 de hemoglobina. En la leucemia aguda, el objetivo de los blastos es comerse a las plaquetas, así es que lo usual es que vengan con plaquetas por debajo de 10.000. Esos dos datos también abonan a favor de una aguda. En cambio, como vamos a ver más adelante, en las crónicas, como busca remedar, la hemoglobina rara vez es de 8, usualmente es normal o inclusive un poco alto, la hematona 16 de hemoglobina. Eso es propio de la crónica. La crónica remeda plaquetas, por consiguiente, es muy raro que las leucemias crónicas vengan con 100.000 plaquetas. Usualmente vienen con plaquetas normales y con mayor frecuencia plaquetas altas, lo opuesto del agudo. Este hemograma, por ejemplo, tiene de leucocitos 350 y pico mil. Tiene la hemoglobina muy baja, 4. Tiene plaquetas muy bajas, 6.000. Por estos datos de leucocitosis con anemia severa y plaquetosepenia severa, digo, esto es muy probablemente una leucemia aguda, que se ratifica por el hecho de ver que el 85% son blastos. No puede ser crónica porque, insisto, la crónica nunca hace hemoglobinas tan bajas, nunca hace plaquetas tan bajas. Siempre está mínimo 100.000, mínimo 8 de hemoglobina y no va con blastos. Lo que quería colocar aquí, no salió muy bien, se descuadró, es el término agudo y crónico. Por el 1900, cuando se acuña el término leucemia aguda y crónica, sí se pensaba que había una relación en base al tiempo. Es decir, si yo hoy día tengo diarrea, voy a hacer una diarrea aguda. Si no me curo mi diarrea, esta diarrea en dos semanas se va a convertir en diarrea crónica. Si hoy día tengo insuficiencia renal, va a ser una insuficiencia renal aguda. Y si no me la curo, en unos dos o tres semanas cambia de nombre y se vuelve crónica. Todo en medicina de lo agudo pasa a lo crónico. Eso es lo usual. Sin embargo, el término leucemia aguda y leucemia crónica invitan al error porque inducen a pensar al médico que la leucemia aguda se transforma en crónica en función al tiempo. Es decir, erróneamente diría, yo este año 2019 tengo leucemia aguda y sobrevivo hasta el año 2020, ah, se transforma en crónica. No, el término agudo y crónico en leucemias hace referencia a la cantidad de blastos que hay, no al tiempo. De hecho, en leucemias, las leucemias crónicas se convierten en agudas y no al revés. Es lo contrario a lo que sucede en otras enfermedades. Leucemias crónicas sí pueden agudizarse, pero las leucemias agudas jamás se hacen crónicas. Eso es lo que aquí quería decir, solo que con el detalle que pongo un punto de corte de 20% de blastos, que más adelante lo voy a explicar de dónde sale este 20%. En este gráfico coloco a las leucemias mieloides agudas. Una pequeña porción de ellas provienen de leucemia crónica, mieloide crónica, más o menos el 10% de casos. Otro grupo de enfermedades de síndromes mielodisplásicos evolucionan también hacia la agudeza. Es decir, la leucemia mieloide aguda es el fondo común a lo que aspira a convertirse en una mieloide crónica y una mielodisplásica. El grueso de los pacientes, sin embargo, el 80% no se sabe por qué aparecen y se les llama de nuevo. Cuando ustedes vean la partícula mielo, como creo les dije la semana, la sesión anterior, deben entender que mielo significa que esta leucemia está afectando a glóbulos blancos, está afectando a glóbulos rojos, está afectando a megacariocitos, a las tres series, pero no afecta a linfocitos. A los únicos que no afecta son a los linfocitos. Epidemiología. La leucemia mieloide aguda es la leucemia más frecuente de todas las leucemias. Sin embargo, como cáncer en un ranking en competencia con las otras neoplasias, está más o menos por el puesto número 8. No es que sea tampoco la cosa más frecuente del mundo. Edad. Es propia de viejitos. Es una curva unimodal, como aquí lo muestro. A más edad, más leucemia mieloide aguda, empezando su incidencia sobre todo a partir de los 60 años. Cuando las curvas son unimodales de este tipo, significa que no es hereditaria, sino que es una neoplasia netamente adquirida. Y finalmente, sexo. Es más frecuente en hombres y mujeres. Si toda la patología que hemos visto hasta ahora era más frecuente en mujeres que en varones, todas las neoplasias hematológicas son más frecuentes en hombres que en mujeres. Al costado de esta epidemiología, por la edad, coloco esta otra tabla, que es para ejemplificar cuánto tiempo vive una leucemia mieloide aguda. Su sobrevida a tres años es literalmente nula. La leucemia mieloide aguda, al igual que muchas otras de las leucemias que vamos a ver, su sobrevida nunca se cura. En el mejor de los casos, en Estados Unidos, están alcanzando el año de edad alrededor del 60% de pacientes. En el Perú, sobrevida a seis meses, es más o menos el 60 y pico por ciento de pacientes. No tienen una gran expectativa de vida. Patogenia. Las leucemias agudas, las dos, mieloide y linfoide, se caracterizan, son raras, porque son neoplasias de doble golpe, igual que los linfomas. ¿Qué significa eso? Yo soy mujercita. Mi mamá ha tenido cáncer de mama a los 45 años porque mi mamá tiene el gen Breca 1. Yo, que soy su hija, heredo el maldito GEM Breca 1 y estoy programada como reloj para tener el cáncer de mama con esa sola herencia. Haga lo que haga, sea monja o sea fumona, voy a tener cáncer de mama. En el caso de leucemias agudas, sean linfoides o mieloides, mis padres, mis dos padres tienen este gen, digamos, FLT3, y encima me lo he heredado. Yo estoy seguro que lo tengo, tengo la prueba. Ese gen por sí solo no es suficiente para desencadenar leucemia. Yo a lo largo de mi vida voy a hacer algo, tengo que hacer algo, que yo por mi propio esfuerzo he producido un segundo gen. Y cuando he producido este segundo gen y si tengo la piña suerte que este segundo gen esté cerca del primero, los dos se asocian, recién doy leucemia aguda. Eso hace de las leucemias neoplasias raras. Son neoplasias que yo puedo heredar, pero no se consideran neoplasias hereditarias. Yo me gano mi derecho a tenerlas con lo que haga de mi vida. De los factores predisponentes, es decir, de las mutaciones hereditarias hereditarias, se sabe muy poco. Lo más frecuente que van a encontrar acá está en el síndrome Down. La mayor parte de síndromes Down mueren jóvenes por leucemias. Mucho más se conoce acerca de los factores desencadenantes, donde destaco dos, el tabaquismo y la exposición al benceno. De benceno, vamos a hablar un poquito más en la tercera sesión del viernes al hablar de aplasia medular, porque está involucrado en casi todas las neoplasias de hematología. Clasificación. La parte más aburrida. Hay dos clasificaciones de leucemia mieloide aguda. La de la década de los 80, que se llamaba FAB, era solo por microscopía, reconocía que había de M0 a M7, es decir, había ocho subtipos de leucemia mieloide aguda. Y la clasificación de la del año 2008, que dijo la OMS, yo reconozco cuatro familias de leucemia mieloide aguda, diferente a la anterior, dependiendo de si conozco mucho de las mutaciones o no conozco nada de ellas. Destaco aquí este cuarto grupo, leucemia relacionada a terapia. Cuando una persona, digamos yo, a los 14 años, tenía linfoma Hodgkin, me dan quimioterapia, me dan radioterapia y me dicen a los 16, felicitaciones, usted está curado. Pasan cinco años y me da leucemia y mi familia dicen, uy, qué piña suerte y se murió. Esas leucemias que son secundarias a tratamientos o que se aparecen en pacientes que han recibido quimio y o radio por otras neoplasias o condiciones, por ejemplo, reumatológicas, son leucemias secundarias a fármacos, son leucemias inducidas. Solo que los médicos no le decimos a la persona que tiene linfoma, oye, yo te voy a dar esta quimio, te lo curo, pero es muy probable que te mueras de otro cáncer, porque si no nadie lo haría. En ese grupo van estas leucemias. ¿Qué recordar de estas clasificaciones? Esta gráfica. Recordar que la M0 y la M7, los extremos, son las más raras. Los extremos, la M0 y la M7, son las de peor pronóstico, viven en promedio un mes de vida. Dos, las del medio, la M4 y la M5, son las más frecuentes. Las de en medio, la M4 y la M5, son las de mejor pronóstico. En promedio, sobreviven tres años. Y número tres, la leucemia M3, es la que destaca de las otras, porque tiene varias diferencias que vale la pena más adelante mencionarlas. Laboratorio de leucemia mieloide aguda. En el hemograma, aparte de tener blastos, pueden aparecer estas dos palabras, bastones de Auer y mieloperoxidasa, sobre todo bastones de Auer. ¿Qué son bastones de Auer? En este hemograma, en estas células leucemicas, se puede ver que en el citoplasma hay unas rayas, unas varas. Esos son los bastones de Auer. La importancia de esta palabrita, bastones de Auer, es que es el signo patognomónico de leucemia mieloide aguda. Sin embargo, en la vida real, rara vez se reporta, pero en teoría, sí son patognomónicos. Las leucemias agudas, mieloide o linfoide, no tienen estadios. Cuando yo tengo un cáncer de estómago, todos recordarán en patología, hay el estadiaje TNM, todos tienen estadio 1, 2 y 3, o inclusive a veces el 4, hasta los linfomas tienen estadios. Las leucemias no. Las leucemias no tienen estadio, porque se asume que todas las leucemias, agudas y crónicas, siempre debutan en el estadio, más avanzado posible. Es como si a todas las leucemias les dijera, usted está en estadio 4. Por eso no vale la pena ser estadios. De eso se desprende las manifestaciones clínicas de las leucemias. Hay manifestaciones porque la leucemia infiltra todo el hueso, la médula ósea la destruye. Hay manifestaciones porque la leucemia se mete en cualquier otro órgano que no sea médula ósea. Y hay manifestaciones por lisis tumoral. Las manifestaciones medulares por desplazamiento, destrucción o eliminación de la médula ósea destaca la anemia, destaca la neutropenia febril y el síndrome hemorragíparo. Estas son comunes a todas las leucemias. En cambio, las manifestaciones por invasión extramedular, la leucemia puede meterse en la piel, en el ojo, en el oído, en el páncreas, corazón, donde a ustedes se les ocurra, ahí está la leucemia. Los sitios más frecuentes son piel, donde incluso tiene el nombre de síndrome suite. Esto es infiltración de piel bajo la forma de nódulos que se llama leucemides, la infiltración de la gingiva que produce el deterioro de la raíz dentaria y por eso se quedan sin dientes. Y esto es síndrome suite. Es la presencia o la combinación de lesiones dérmicas de cualquier tipo en un paciente que tiene leucemia y que tiene fiebre. Eso es síndrome suite. También puede infiltrar pulmón, puede infiltrar corazón. Acá ven una radiografía donde yo les diría que esto es a primera vista más un edema de pulmón, si quieren, o una bronconeumonía vivasal, pero es infiltración de la leucemia. Aquí hay tomografías del pulmón donde se ve el infiltrado pulmonar prequimio y posquimio. Pero lo que más destaca del cuadro clínico, de hecho, la única diferencia que hay de leucemia mieloide con el linfoide y que la voy a volver a repetir en la tercera sesión, es la infiltración del sistema nervioso central. La leucemia mieloide no se mete al sistema nervioso central. Rara vez lo hace. En cambio, la leucemia linfoide siempre lo hace. ¿Por qué esta diferencia? Nadie lo sabe, pero es muy notoria y decidora para poder orientarse a uno u otro lado. Más fotografías donde muestro una infiltración pulmonar tipo sarcomatosa, una infiltración de cavidad articular de rodilla también tipo sarcomatosa. Una infiltración en piel y la abuelita que debuta con estas leucemides que posquimio desaparecen, pero obviamente son pacientes que han fallecido. Dos palabras sobre la leucemia M3. Tiene varias cosas que la distinguen, pero destaco tres de ellas. Uno, la edad. Esta leucemia mieloide aguda es propia de jóvenes entre los 10 y 20 años, a diferencia de las otras mieloides que da en viejitos. Dos, raza. Es propia de latinoamericanos. Si se observa en Estados Unidos, es por la invasión latina mexicana que hay en Estados Unidos, pero es propia de nuestra raza. Y tres, lo más importante de todo, es que se puede curar. Es la única leucemia mieloide aguda que se puede curar con una quimioterapia relativamente sencilla pero costosa que es con gato. Me interesa este detalle que puede curarse. Diagnóstico diferencial. El principal diagnóstico diferencial de la leucemia mieloide aguda es con la leucemia mieloide crónica que a continuación la vamos a exponer. También debe diferenciarse de los síndromes mielodisplásicos y de las reacciones leucemoides. Resumen, leucemia mieloide aguda, población, ancianos, etiología, factores ambientales, no es hereditaria, la clínica destaca la anemia, plaquetopenia, neutropenia y la infiltración de casi cualquier órgano excepto el sistema nervioso central. Diagnóstico en el hemograma encuentro blastos o en el hemograma encuentro algo raro que se llama bastones de aguer pero que puede haber. Y confirmo mi diagnóstico por una prueba que se llama citometría de flujo que se las voy a mostrar en la sesión del día 3, de la tercera sesión. Pronóstico, todas las leucemias mieloides son mortales, se mueren antes de los 3 años excepto la leucemia M3 que sí es curable. Preguntas. Varón de 23 años que refiere fácil sangrado de encías por el uso del cepillo dental, al examen palidez de piel y mucosas, ausencia de gingivitis, punta de vaso palpable, hematocrito 31%, es decir, si tiene anemia, leucocitos 2300, plaquetas 100.000, presencia de cuerpos de Auer. ¿Cuál diagnóstico es? O bien tengo una extraordinaria memoria para recordar estos cuerpos de Auer y decir ah, es mieloide aguda o bien lo hago por descarte. ¿Por qué no puede ser mononucleosis infecciosa? La mononucleosis puede causar anemia, puede causar plaquetopenia, puede cruzar con plaquetas, hasta ahí va bien. La mononucleosis puede producirme sangrado por la plaquetopenia, sí, aunque no es muy notorio, pero algo que sí da mucho la mononucleosis es un gran vaso, es muy notoria la presencia de vaso y adenopatías. No hay mononucleosis infecciosa sin ganglios, sin vaso. El que solo haya puntita de vaso palpable no sería mononucleosis. El que no me pongan que hay un maldito ganglio también le aleja mucho que haya una mononucleosis. Mielofibrosis y mieloide crónica. Tanto la C como la D vamos a ver que se tratan de patologías primero propias de viejos, mayores de 60 años, inclusive de 70 años. Leucemia mieloide crónica en el hemograma tiene que haber una palabra clave que me indique mieloide crónica que vamos a ver son los vasófilos. Si el hemograma no tiene vasofilia no puedo pensar en leucemia mieloide crónica. Eso ahora lo vamos a ver. Mielofibrosis también debe haber en el hemograma una palabra rara porque la mielofibrosis es bien rara que se llama dacriocitos. Si no hay dacriocitos no debo pensar en mielofibrosis. Finalmente me quedo con la A y la B. ¿Por qué no es linfoide aguda? Ya saben que no estoy considerando cuerpos de agua no me acuerdo qué cosa es digamos porque la linfoide aguda necesariamente hay infiltración del sistema nervioso central es decir en la viñeta tendrían que haber colocado algo que diga que el sistema nervioso central está tomado cefalea trastornos confusionales hemiplegias algo que diga que hay un compromiso pero como en la viñeta no figura eso por eso me decanto a favor de leucemia mieloide aguda. Marón de 81 años con antecedente de síndrome mielodisplásico acude emergencia en mal estado general fiebre una tumoración submandibular derecha el hemograma muestra gran leucocitosis pero en esta leucocitosis extrañamente no me ponen blastos como para confundirme la hemoglobina más o menos baja no es muy baja las plaquetas bajonas se realiza biopsia de la tumoración que dice que es absceso me siguen confundiendo más hasta ahí tendría que simplemente es una leucocitosis reactiva al absceso tanto el frotis como el inmunofenotipo se observan 50% de blastos ahí cambia toda la pregunta hasta antes de esto era solo una leucocitosis o si querían reacción leucemoide como respuesta pero cuando ya me ponen que encuentran blastos ya descarto reacción leucemoide reacción leucemoide no va con blastos ¿cuál es el probable diagnóstico? mieloide crónica y neutrofílica crónica bueno la neutrofílica crónica es una leucemia bien rara honestamente pero estas dos la D y la E si se presentan en viejos pero como les dije la mieloide crónica necesita la palabra clave que no hay aquí vasófilos si no hay vasófilos no puedo pensar en mieloide crónica leucemia neutrofílica crónica asumiendo que sea posible esta nunca va con blastos es una forma de leucemia sin blastos linfoblástica aguda y mieloblástica aguda una vez más la disquisición es entre las dos una vez más me decanto a favor de mieloblástica porque en la viñeta no hay ninguna palabra que diga que hay compromiso del sistema nervioso central ni siquiera cefalea o visión borrosa no hay Gracias.